Hola a todos, les saluda Reina de Casi Familia TV, sean bienvenidos. Hoy compartiré con ustedes una rica gelatina de la princesa Bella. Son individuales, es perfecto para una mesa de postre o para una fiestecita de tu princesa. Y como siempre, los ingredientes están al final del video y también en la cajita de información. Ahora te invito a ver la preparación. Voy a empezar a preparar la gelatina y voy a utilizar este molde que tiene 4 falditas. Ahora lo que voy a hacer es engrasarlo. Aquí tengo un pedazo de servilleta y ya le unté un poco de aceite. Cualquier aceite de cocina puede utilizar para engrasar bien el molde. Cada faldita tiene una capacidad de media taza equivalente a 4 onzas. Una vez que lo engrase todo muy bien, lo vamos a llevar al refrigerador por unos 10 a 15 minutos. Mientras tanto, vamos a preparar nuestra gelatina de rompope. Voy a colocar la leche caliente en un recipiente grande. Aquí tengo 3 tazas de leche caliente. Ahora le voy a agregar la gelatina de rompope. Esta bolsita de gelatina se disuelve en 4 tazas de leche, pero solamente vamos a utilizar 3 tazas de leche por cada sobre. Ahora lo vamos a mezclar muy bien hasta que se disuelva por completo la gelatina, que no nos quede nada de azúcar en la parte de abajo. Y después le vamos a agregar las 3 tazas de leche fría. Esto nos va a ayudar a que se enfríe más rápido la gelatina. Nuevamente lo mezclamos. Una vez que ya esté listo, ahora le vamos a retirar toda la espuma con una cucharita. Y bueno, ahora vamos a colocar la gelatina en los moldecitos. Como les digo, estos moldecitos es de media taza cada faldita o 4 onzas. Si usted está pensando en una fiesta, algún evento que tenga de niños, bueno, le recomiendo que prepare estas gelatinas de rompope, ya que están muy fáciles de hacerlas y llevan muy pocos ingredientes. Y una vez que ya llenemos todos los moldecitos, lo vamos a llevar al refrigerador a que cuaje por completo unas 3 horas. Bueno, mi gente, ha llegado el momento de desmoldar la gelatina. Ya están listas. Bueno, nada más le jalamos. Como pueden ver, ahí sola ya se desprenden. Estos moldes de plástico son muy prácticos. Y bueno, así que ya nada más las volteamos para que le entre aire y fácilmente ya sale la gelatina. Mire cómo se ve de bonita. Voy a utilizar estos mantelitos para colocar la gelatina. Y de esta manera los vamos a desmoldar todas. Aquí ya tengo los torsos que voy a utilizar. Estos los imprimí del internet. Nada más los recorté y solamente le puse un palillo de diente y lo pegué con un pedacito de steak. De esta manera, ya están listas. Ahora nada más se lo colocamos en la gelatina. Y miren cómo queda. Bueno, así que voy a terminar de desmoldar todas y de colocarles sus torsos. Y después ya les enseño cómo nos va a quedar al final. Y como pudieron ver, está muy fácil de prepararlos. Y son bien poquitos los ingredientes que estoy utilizando. Así que es muy económica, pero está deliciosa y muy hermosas. Así que muchas gracias por vernos. Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! Y si te gusta mi video, regálanos un like, comenta y compártelo con tus amigos y familiares. Y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, dándole clic aquí donde dice suscribirse. Una vez que estés suscrito a mi canal, te pido que le hagas clic en la campanita para recibir una notificación cada vez que hay un nuevo video. Solamente le marcas en el cuadrito y luego le das guardar. Y también quiero recordarte que si ya te suscribiste a mi canal, no olvides darle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video que subimos. Y bueno, te agradezco mucho por tu apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!